Aquí está, y yo chiqui la mami, desastro mi MX Te vi soltándote y bellaqueándome, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh, oh eh Levante la mano si beben y fuman, si la pellaquera suben como espuma Si los sentimientos gasten la laguna, pero, pero, pero Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaquear pegadito en la pared Porque no me la facilita, mami yo soy un bellaco como Anita Eh, dice que sexo no necesita, yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco, mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote el distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendida, todos los panas quieren darle una partida Y hace booty rebotando y Andalucía, si te comes no te habla al otro día Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Mami yo me quiero envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol, lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver, si te pones fresca te voy a meter Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Te vi soltándote y venga quedándome Un perreíto pa' bellaquear pegadito a la pared Un perreíto pa' bellaquear pegadito